Música Ya se venían ganas, eh Bienvenidos a un nuevo La Contarreloj Ninja de Super Mario Maker 2 Es que me había trabado Resulta que Esto lo podría haber subido hace días Pero resulta Que es que He estado de vacaciones Unos días de relax en la playa Mientras me he enterado De que ha habido una nueva Contarreloj Ninja Esta es la número 11 de 20 ya Y se llama Ráfagas de Viento en el Desierto Vierla el calzado de un gran gumba en zapato Y cruza el desierto Haz un salto bomba Mientras lleva uno de esos zapatos Y derrotarás enemigos A los que normalmente no podrías vencer Incluso varios de golpe Presume de calzado Y llega cuanto antes a la meta Esto no va a ser sencillo De hecho mi plan es hacer un tiempo Regular Unos 40 segundos Más Bien, vamos allá. Suelto el zapato. 54,919. Voy a la primera. Y esto me pone en el 32.251. O sea, malo. Ahora hay que empezar a hacerlo bien. Hay rayos. La cuestión. Quiero que salga bien. Por cierto, preparaos porque vienen... Ay, no. Me he equivocado de zapato. Se vienen los especiales de Mario Maker 2. Errorazgo. Que tenemos novedades, incluyendo nuevos niveles creados por mí. Niveles maravilla, en lo que vais a ver. Encima, celebraremos los 35 años con doble duración de Mario Maker 2. Y nos refrescaremos antes de que termine el verano. Ay, no. Me he pasado un poco. Vale. Ya veo que 40 segundos era demasiado pedir. Vamos a intentar hacerlo en 42 segundos. Ay, madre mía. ¿Por qué se me fue el... Es que se me ha ido. Me da que un micro salto atrás. No sé. No sé. Nee. Sí. Sí. Ay,이에요. No sé. Sí. Ya, cómica. Se me había ido Tenía que llevar el zapato Pues nada, seguimos para bingo Ay, no ¿A quién de Nintendo se le ocurre crear algo así? No son en los típicos niveles en los que disfrutas Esto es un nivel malo Lo siento Yo no los disfruto Sé que hay jugadores que sí Lo que soy yo No Ok, ok Venga 43,245 Jolín Esto mejora mucho las cosas Pasamos al 12.822 Pero podemos mejorarlo un poco más Ya lo he dicho Puedo hacer Creo que puedo hacer 42 segundos Si el récord está ahora mismo en En 29 segundos Ay, no Vale Tengo la clara de la estrategia Salto Abajo Abajo No da de De perder segundos No saltes Hasta aquí Bien El problema es cuando quieres cambiar zapatos Si te fastidian No te dejo cambiarlo Porque no me gusta la idea No te salgas del zapato Pulsa la B No la ZR Adri Venga No vamos a hacer el desastre Del anterior 9 10 10 10 Este ha sido más lento Quizás por el tema del zapato Me gusta más cuando es más fácil Me gusta más cuando es más fácil Casi Y además he visto una buena estrategia Para poder conseguir mejor los puntos Ahora No hay mal salto Y como siempre le digo Hay estrategias mejores Para hacer menos tiempo No me gusta que no se cambien los zapatos Sí Tau que no se cambien los zapatos No se cambien los zapatos si digo que quiero un zapato nuevo zapato nuevo, punto así así me llevo la victoria de una vez ay, no tenía el zapato me lié, sosté y encima mato al tuomp todo lo que no debía hacer en un solo segundo y encima me mata no te esfuerzas no acaso no debería estar ya esto casi listo pues claro que no no sería el juego si no encima me acabo de ahorrar unos segunditis ahora era perfecto y ahora no lo tengo quiero lo que quiero quiero la victoria ya puedo hacerlo en 42 segundos se hará en 42 segundos pero que pasa antes dejaste que soltara cuando lo tienes perfecto te la juegan y es un problema y ya sabéis que tengo un gameplay en el que no hacemos corte ¿de dónde has salido? quiero mi zapato nuevo siempre es el milímetro sistemático no y ya sabéis que luego Corre 38.843 Perfectísimo Más de lo que yo creí Guapísimo y en el top 6.000 exacto En este momento Wow Que haya hecho un tiempo así Es digno, muy digno Ahí está, ahí tenemos El gorro de guepardo De hecho me voy a cambiar El aspecto Ahí está, gorro de guepardo A presumir Bueno amigos, espero que os haya gustado Este nuevo Spirran Ninja De Super Mario Maker 2 Pero recordad Que da poco para conseguir un buen tiempo Chao